saludos mi gente desde mi casa para el mundo continuamos con más salsa en vinilo ahora les traigo al gran combo de puerto rico 1976 este álbum se titula mejor que nunca ver de never espero que te guste dale like suscríbete y comparte vamos para allá me haces sufrir la soledad mi corazón quiere estallar te fuiste lejos de mí me dejaste como el tirano más vil me trataste y ahora sufro yo y vago sin cesar y no sé dónde ir no sé dónde parar y ahora sufro yo y vago sin cesar y no sé dónde ir no sé dónde parar me hace sufrir la soledad mi corazón quiere estallar y no supiste cumplir tu promesa lo que guardaste para mí fue sorpresa y ya no caben más heridas de puñal aquí en mi corazón pues tú lo destrozaste y ya no caben más heridas de puñal aquí en mi corazón pues tú lo destrozaste me hace sufrir la soledad mi corazón 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 tú no me vayas a olvidar porque me muero porque me muero tú no me vayas a olvidar porque me muero porque me muero yo necesito tu amor tu amor sincero y tú no me olvidarás así lo espero porque te adoro porque te adoro porque te adoro mujer y eres mi anhelo dame un cachito de amor te desespero tú no me vayas a olvidar porque me muero ey porque me muero culata porque me muero tú no me vayas a olvidar porque me muero ey porque me muero culata porque me muero culata porque me muero culata porque me muero si a tu no me vayas a olvidar mami me muero culata porque me muero cuánto te dice cuánto te quiero culata porque me muero ay culata de mi vida no me vayas a olvidar culata porque me muero cariñito cariñito no me vayas a dejarme Tulata porque me muero Pero que sin tu amor me moriría Tulata porque me muero Hay de pena, 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 pena y melancolía Tulata porque me muero Sin ti no tengo consuelo Tulata porque me muero Consuélame, consuelito Tulata porque me muero No me olvides Marcela en Palamas que me muero Tulata porque me muero Tulata porque me muero Cariño dentro de mi consuelo Tulata porque me muero A ti te quise, yo a ti te quiero Tulata porque me muero Ay sin ti no quiero oír al cielo Tulata porque me muero Cariño, 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 cariño Tulata porque me muero Cariño, cariñito, mamá que me muero Mulata porque me muero, pero que no me vayas a dejar Mulata porque me muero, cariñito cariñito no me vayas a olvidar Mulata porque me muero, pero que sin tu amor me moriré Mulata porque me muero, mulata porque me muero Mulata porque me muero, ay mulata de mi vida no me vayas a dejar Mulata porque me muero, ay sin ti me moriría Bolata porque me muero Bolata porque me muero Bolata porque me muero También lo sé yo Y estoy contento Y gracias le doy A aquel señor Que con toda su sabiduría Enseñó el amor Y hoy las personas han confundido Esa bendición Y con diferentes versiones han puesto Honestamente en duda La palabra amor Honestamente en duda La palabra amor Amor Bendición de Dios Amor es un algo sin nombre Que obliga al hombre A pagarle la renta a la mujer Amor Bendición de Dios Amor Bendición de Dios Así nos dijo ese señor Amor Bendición de Dios Hoy las personas han confundido El significado que tiene el amor 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 Bendición de Dios Te dije que amor es un algo sin nombre Que obliga a los hombres A pagarle la renta a la mujer Muchachos Muchachos Es una perpetua Amor Amor Bendición de Dios Amor Bendición de Dios Bendición de Dios Bendición de aquel señor Bendición de Dios Amor Bendición de Dios Hoy las personas han confundido como se escribe el amor Amor, bendición de Dios Con la A, con la M, con la O, con la R Amor, bendición de Dios Con todo el corazón y sentimientos Traemos para ustedes este concierto Con todo el corazón y sentimientos Traemos para ustedes este concierto Andy, yo traigo un mensaje para todos mis amigos Es un mensaje de amor, pero yo no se lo digo Entonces lo digo yo, con todo mi corazón Es un mensaje sincero, con afecto y con amor Con todo el corazón y sentimientos Traemos para ustedes este concierto Con todo el corazón y sentimientos Traemos para ustedes este concierto La sonora matancera, esa gran institución Que junto a Willy y Colón vienen echando candela Eddie Palmieri, por cierto Eddie Palmieri, por cierto Edi Palmieri, por cierto Lleno de suina hasta el fondo Y a otras orquestas famosas Queridas por el gran combo Con todo el corazón y sentimientos Traemos para ustedes este concierto Concierto de amistad Concierto de amistad Concierto de amistad Traemos para usted Que la música latina Eso es música divina para usted Concierto de amistad Traemos para usted Concierto de alegría Música con melodía para usted Concierto de amistad Traemos para usted Díselo, díselo, díselo ahora Para usted Música con melodía Música con melodía Concierto de amistad Concierto de amistad Traemos para usted Concierto de amistad Concierto de amistad Traemos para usted Música con melodía Concierto de amistad Traemos para usted Es un concierto de amistad Concierto de amistad Para usted Cierto de amistad Traemos para usted Concierto de amistad Traemos para usted Concierto de amistad Que ya lo voy a hacer Ya lo voy a decir Que le digo Que ya lo voy a decir Le gusta el mango y el verso de amor, juega de todo y es un campeón Con las mujeres es un picaflor y es muy querido en toda la región Ya lo voy a decir, lo tengo que decir, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Le dicen al señor, es un gran trovador, caballero y gente Que ríe de culto a la raza, que ríe de culto siempre al corazón Es Pachito el Che, pero que chevere, que chevere, que chevere Ay Pachito el Che, pero Pachito el Che, ay para la Pachito el Che Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, que si me agita mucho lo voy a decir Pachito el Che, este Pachito el Che, es un gran señor Pachito el Che, caballero y gentil Pachito el Che, para 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 Pachito el Che Pachito Eche, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, que si me agita lo voy a decir, ay Pachito Eche, así tanto ven y moré, ay Pachito Eche, que no me vuelvas a cantar esa canción, porque me muero me quiere. Pachito Eche, Pachito Eche, Pachito Eche, Pachito Eche, ay Pachito Eche, ya lo voy a decir, pero que llevaré Pachito Eche, que no me vuelvas a cantar esa canción, porque yo me moriré. Pachito Eche, Pachito Eche, Pakistani Eche, me lies a cantar вещи, que no me vuelvas a cantar esa canción, porque no me vuelvas a cantar esa canción. Que yo saldré disfrazado de ratón No llores ni te quejes Quien es el alma que no haya plata Bailando en la plazoleta aliviaremos la situación Y así, así, así tendremos paz y progreso Así, así, así tendremos paz y progreso Y el arroz con queso vale dos pesos Y si tiene coco, vale muy poco Y si tiene iguana, lo hace tu hermana Y si tiene jugo, díselo a uno Que si le pones pique, hay que casir Y si tiene ají, eso es de aquí Y si tiene ají, también es de aquí Si lo hace con maña, busca pirana Y si te toma un rato, vuelve soñando Y si es un ratito, lo hizo carlito Si es del Marañón, vale un millón O en San Miguelito, vale un poquito Y si es comida fina, es con corpina El bigote de hipo, con todas sus curvas Y su peine sonoro Que si lo trae en burrego Y si tiene queso, vale dos pesos Y si tiene coco, vale muy poco Y si tiene iguana, lo hizo tu hermana Y si acaso tiene jugo, díselo a uno Y si le pusiste mucho pique, te he casir Y si tiene ají, eso es de aquí Te estoy diciendo, si tiene ají, también es de aquí Y si tiene maña, busca pirana Y si te toma un rato, ese fue ñano Y si es un ratito, lo hizo carlito Y si es del Marañón, vale un millón O San Miguelito, vale un poquito Y si es comida fina, es con corpina Mira que la situación no está muy buena Salte del casino, Carlito, por favor ¡Suscríbete al canal! Yo vendo lo que se pueda Si me lo quieren comprar Yo vendo lo que se pueda Si me lo quieren comprar Yo traigo mis variedades Que sé que se te van a gustar Traigo de todo, oiga casera Traigo de todo, oiga casera Hay variedades Para el que te va a gustar Para el que te va a gustar Vendo escaparates Sillas y sillones Yo le vendo escaparates Yo le vendo tus carones Vendo escaparates Sillas y sillones Sillas y sillones Y colchones Vendo escaparates Sillas y sillones Cuando la rupeta sabrosa Hay lubeado mil cojones Vendo escaparates Sillas y sillones Pero que mira Pero que mira Sillas y sillones Vendo escaparates Sillas y sillones Sillas y sillones Para que me falte el respeto Falta el respeto ahí Sillas y sillones Vendo escaparates Vendo escaparates Sillas y sillones Pero que mira Vendo escaparates Muchas sillas y sillones Vendo escaparates Sillas y sillones Yo no me aguante la rumba No me aguante los tempores Vendo escaparates Sillas y sillones Yo vine a esta ciudad Y no me han dado Tampores Pero que mira Sillas y sillones Pero que mira Sillas y sillones Cucharones Tampores 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 Oliendo a sudor de vaca Y al cafecito negro Que bebió en la madrugada Acabando el canero Le acompaña su tomanca Cuando le canta la luna Cuando la luna tiene agua Duele a no ser que la brisa Se pone a madrar el dedo Y va llorando el canero Aunque lo escuchen cantar Canta el gallo en la mañana Pero nadie adentro a un banco Es el dato del gallo que avanza Siempre el canero llorando Siempre el canero Y va llorando el canero Y va llorando el canero Chapoteando en el esterro Y va llorando el canero Bandada de corocoras Que se le va hiriendo al cielo Aquí lo no lo hay Y va llorando el canero Vuelve más triste al llanero Que le canta la tristeza que en el caney se metió, nunca la puede sacar, porque la niebla condenció. El canero canta y llora, sufriendo el canero, la bicha adentro, sufriendo el canero. La bicha adentro, sufriendo el canero, la bicha adentro, sufriendo el canero. La bicha adentro, sufriendo el canero, la bicha adentro, sufriendo el canero, sufriendo el canero. La bicha adentro, sufriendo el canero, sufriendo el canero. La bicha adentro, sufriendo el canero, sufriendo el canero.